¿Qué es la morosidad de 1 a 90 días? Con respecto a la morosidad de más de 90 días, el dato pasa de 2,27% a 1,33%, lo cual corresponde a una disminución de 41,4%. En total, el saldo de deuda asociado a tarjetas de crédito corresponde a 1,6 billones de colones. Esto significa que de octubre de 2021 a octubre de 2022 se ha incrementado 289 millones. En total, en el mercado existen 2,664,497 tarjetas. El incremento de estas tarjetas corresponde a 43,802 tarjetas en un año. Si hacemos el análisis de forma trimestral, esto quiere decir, tomando en cuenta el estudio publicado en julio de 2022 con respecto al estudio de octubre de 2022, tenemos que en el mercado existen un incremento de 77,575 tarjetas. Y al saldo de deuda debemos sumar 43,743 millones. Para este cálculo utilizamos un tipo de cambio de 675,02 que va al 31 de octubre, porque algunos emisores nos envían los datos de saldos de deuda reportados en dólares. Con respecto al estudio de débito, existe la misma cantidad de emisores en el mercado y existen 470 tipos de tarjetas asociados a 6.1 billones de colones, digamos de saldos asociados a tarjetas de débito. Es importante que de esos 400 tipos, 470 tipos de tarjetas de crédito, hay 135 que no cobran membresía. Mientras 235 si lo hace, este costo de membresía puede ir de 1,000 a 13,692 colones. Hay en el mercado 13 emisores que permiten de 3 a 10 retiros en los cajeros. Sin embargo, cuando excede el retiro adicional, el costo puede ser de 0.25 dólares a 2.25 dólares que es cobrado al consumidor.